¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, nosotros más que peatones Lo que decimos que somos personas que caminamos Porque el peatón tiene que ver mucho también con el tema de la circulación Y los peatones y las personas que caminamos Aparecimos bastante antes que los coches ¡Gracias por ver el video! 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 o el 330-300, que si quieres hablamos también que es otro, el 330-300 tiene que ver con los árboles, con el arbolado que cada uno ve desde su casa, qué porcentaje tiene el barrio de parques y qué distancia tiene desde tu casa, los 300 metros, hasta el parque más cercano. Esas son medidas también para ver la calidad del urbanismo y de las ciudades. El 880 es lo que se plantea, es que la ciudad debe, no para, sabéis que Jan Jacob o Jan Jem siempre planteaban la ciudad, había que humanizarla, en el sentido de que tendría que pasar el perfil de ser de los coches a los seres humanos. Entonces, en ese sentido se plantea que urbanizar la 880 es volver a redactar la ciudad para los niños y las niñas, hasta 8 años, y para las personas mayores con andador o sin andador, pero que funcionan a ritmo mucho más lento. Entonces hay que adaptarla. Lo que tú decías de los semáforos es un paso. Los semáforos están para aquellas personas jóvenes o aquellos que estamos en una edad que podemos ir caminando rápido y estamos viendo que 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, que no llego, que no llego, que no llego, ¿no? Bueno, pues de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Hay dos partes muy importantes. Una parte es hablar, o sea, las diferentes organizaciones han preparado una serie de comunicaciones. Sobre lo que están trabajando. Sobre lo que están trabajando en su ciudad y luego el domingo lo que vamos a hacer es caminar. O sea, somos caminantes. Ah, muy bien. Somos andarines. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Algún itinerario o algo así? Sí, vamos a hacer un itinerario. Vamos a ver, estamos en el Mubín. Las jornadas se hacen en el Mubín. El Mubín es un sitio fundamental. Es un parque, históricamente, no lo voy a contar, pero ya sabéis que tiene una historia muy interesante. Bueno, y ahí lo que vamos a hacer es ir a Ángel Guimera y ver también toda la zona de la Gran Manzana de Calixto III. Lo de Ángel Guimera es porque sabéis que hay un túnel, un paso subterráneo, que eso hace que las aceras de Ángel Guimera sean milimétricas. Vamos a entender la semana pasada la Roqueta, que, claro, reivindiquen que eso no es un barri para vivir, es un barri autopista o lo que siga. No, no, lo que no puede ser es que la calle Jativa y Guillén de Castro sean calles autopistas. Y además la salida directamente hacia Madrid, Ángel Guimera. Entonces, vamos a ver esa parte de ahí y luego volvemos de nuevo hacia la puerta de Cuart. Bueno, visitaremos toda esa parte del barrio, de la zona de la calle Cuart hacia Fernando el Católico, pero iremos a la puerta de Cuart, recorreremos parte de Caballeros hasta el Tosal, luego bajaremos hasta la emblemática Lonja, la plaza, la plaza de Doctor Collado, apareceremos en la plaza del Negrito, iremos a la Palau de la Generalitat, pasaremos para la calle Serrano hasta llegar a la puerta de Serrano. Y después de un esmorsar, ¿no? Después de todo eso, un esmorsar. Se van a hacer dos partes y a mitad de camino haremos el almuerzo. Está previsto llegar hasta la plaza del Tosal, hacer una parada de recuperación y luego seguir. ¿Esto qué nos va a servir? Pues todo aquello que se está haciendo durante estos años pasados, de cambio y modificación a nivel de movilidad y de urbanismo, ver cómo vemos la ciudad, porque en este momento sabéis que Valencia y otras ciudades son ciudades, entre comillas, escaparates, pero que eso genera o puede generar graves problemas de cara a un futuro, ¿no? Eso tiene que estar controlado de alguna manera, porque si no hay un proceso, sabéis, de toda la zona histórica de gentrificación, de subidas de alquileres, y lo que no queremos tampoco, me imagino, ninguno de nosotros, nadie, es que nuestra ciudad se convierta en un escaparate, en el sentido de decir, como si fuera para hacer películas, ¿no? Sí, un parque temático que diuen algunos, que claro, y hay un momento que desaparece la gente, desaparece el comercio, desaparece todo, porque es toda población flotando, de alguna manera, ¿no? A ver, ¿cuántas organizaciones vienen al Congrés? Mira, la lista. Tenemos 21 organizaciones. Ah, pues, ah, pues. De toda España. Se va a hacer un homenaje también a Ole Thorson, que es un urbanista danés, que estuvo muchos años dando clase a la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, y que él lo primero que decía era, somos los invisibles, y nadie cuenta con nosotros, ¿no? Él dice y cuenta que cuando siempre lo convocaban a una reunión de movilidad, siempre se hablaba de lo mismo, ¿no? De coches, de coches, de coches, de coches. Y al final, casi cuando terminaba, decía, bueno, ya no cuando hablamos los invisibles, ¿no? Cuando hablamos la mayoría, ¿no? Hay que pensar que las aceras que nos dejan, en lo normal, hay una propuesta de unas ciudades que caminan, que hacen informes anuales. El último informe señala que los espacios que hay, imaginaros, de 100, imaginaros que, en porcentaje, quiero decir, ¿no? El 70% se deja solamente para circulación de coches, la calzada, y solamente un 30% se deja para peatones, las aceras. Pero pensar que las aceras no son solo para ciudadanos que caminan, personas que caminan, sino que tenemos todo tipo de obstáculos y cada vez hay más. En muchas veces son las propias señales de tránsit para los coches que ocupen un espacio, o los faroles, o los papereres, o los ordenadores del tránsito. Siempre se piensa antes en esas aceras, que tienen que tener también, pero en los comercios, en las terrazas, que luego también aparcar las motos encima de las aceras, cuando no la bicicleta. Vamos a ver, ahora se ha cambiado la normativa, pero hasta hace poco podían circular las bicicletas y los monopatines eléctricos por encima de las aceras. Y al último que pensaban era en el peatón. Cosa que peatones somos todos, porque todos somos peatones, tanto peatón como viandantes. Es lo que ha dicho la diferencia, entre un peatón que tienes que hacerlo por necesidad, por alguna cosa, o los que quieren ir y queremos caminar por las ciudades. Que es cuando realmente estás viendo esa ciudad, puedes disfrutar de la ciudad. Cosa que ahora en día no. Además, es curioso, porque en los planes de desarrollo del PEMUS y demás, siempre se... Algunos aprobas desde el año 2008 o 2013 y que encara están sense aplicar, ¿no? El problema es que no se aplica la parte para las personas que caminan. O sea, el hacer itinerarios seguros dentro de las ciudades. Mirad, es chocante que cuando tú llegas a una ciudad como esta, llega y te diga, mira, el parking lo tienes a 20 minutos y, sin embargo, no diga que en 20 minutos, caminando, puedes llegar a cualquiera de las plazas emblemáticas de esta ciudad. Aparte de que nosotros tenemos un grave problema y es que los parkings todos están situados en la primera ronda. O sea, ¿qué quiere decir? Que alguien, cuando previó los planes, situó que los coches podrían llegar directamente hasta el centro de la ciudad. Eso es un hándicap muy, muy grave y muy, muy importante. Y, desde luego, a veces tenemos oportunidades perdidas, ¿no? Porque cuando se remodeló el parking de la Plaza de la Reina, pues se podía haber hecho solo para residentes, por ejemplo. Y, sin embargo, se mantuvo abierto y está en el pleno centro de la ciudad. En pleno centro de la ciudad romana. O sea, yo si algún romano, ¿no? Algún soldado viniera, se encontraría ahí un parking. Y, por ejemplo, en ese tema, el tema de la estación central que tenía en la Plaza de Bruises, que es una estación feta, sense vías, lo cual, una estación sense vías es raro. Pero, claro, eso sería una gran solución para que la gente pudiera acudir al centro y caminar después y no tendría tan de tránsito, ¿no? El caso curioso es que primero se abrió, ¿no?, el parking, con lo cual la Avenida del Oeste es un tráfico, ¿no?, tremendo de coches para... Porque ahí está todo. Si te das cuenta, desde la Plaza de España, San Vicente de Mártir y Avenida del Oeste, tienes tres parking. Ya es el acabose. O sea, todo el mundo puede llegar. Claro, todo el mundo quiere llegar hasta ahí. Ahí el problema que puede haber o no es el tema de lo que estamos diciendo, de los restos, tanto andalusíes como romanos o medievales que pueden haber. Ten en cuenta que parecía, por los expertos, y mi compañero es ingeniero, tenía que meter el topo para llegar tanto a esa estación como para luego llegar hasta la estación de fusta, ¿no? La estación de madera sería... Entonces, se ve que los informes de la Consejería de Cultura o no son muy favorables a que se realice, lo que sucede es que, esto son etapas, en un momento determinado, los 24 años del gobierno del Partido Popular, de la Herrita Bárbara, y los diferentes gobiernos de la Generalitat, se planteó que una línea de metro, que en aquella época era la línea 4, tendría que cruzar la ciudad para llegar hasta el Estadio del Levante, porque era desde Nazaret hasta el Estadio del Levante, porque sabéis que una parte está hecha, ¿no?, la parte norte del Estadio del Levante, hay una línea de tranvía, porque esta era una línea mixta, era una línea de metro y tranvía, sabéis que en la zona nuestra, del barrio de Montoliver y de Narrobella, sale en superficie y se transforma en un tranvía. Bueno, pues esto no llegó, aparte de la crisis del 2008, los 10 años, ha estado paralizado todo el tema, porque sabéis que ha estado paralizada esa línea, la línea 10, durante 10 años, hasta que al final a General Urrutia sí que aplega, pero... Bueno, a Amado Granell. A Amado Granell, perdón, 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 qué fallo, qué fallo. Y lo dices tú, ¿eh? Y lo digo yo, ¿eh? Bueno, mosquedense en setenes, pero contemos si la Chembo la asistirá al Congrés, ¿es o es soles para asociaciones? No, no, no. Es un Congreso abierto a más. Tenemos la suerte de que va a haber ponentes de varias comunidades, también va, uno de los ponentes va a ser Jesús Carboner, concejal de movilidad, y vamos a tener la suerte de tener, aparte de Sonia Hitchi, que es Rivera, que es la presidenta andando, vamos a tener al presidente de la Federación Internacional de Peatones, que es a nivel mundial. Pedestrian. 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 Es importante, ¿eh? Por eso. La diferencia. Entonces, vamos a tener, y entonces, está abierto todo el público, hay una, se puede la gente aún inscribir en este momento. Te digo dónde. www.valenciacamina.org Lo que pasa es que, lo del domingo, ahí hay números clausos, porque ya somos mucha gente para hacer el itinerario caminando. Claro, claro. Pero el sábado, perfectamente, está abierto. A todo el público, se pueden inscribir, será desde las 9 hasta las 2 de la tarde, en el Salón de Actos del Mubi. Muy bien. Y la verdad es que, van a estar muchos temas interesantes para los viandantes. Muy bien. Lo que es importante también, es que nos hace una visión global de las diferentes ciudades que participan. Y además, aprender incluso, mira, esto hay chitve, o lo atre, ¿no? Si podemos, es una, son diferentes transmisiones de experiencias que nos pueden servir a todos. Son problemáticas, a lo mejor particulares, pero que también son generales. Porque los mismos problemas que tenemos en Valencia, que lo van a tener Barcelona, de Madrid, de Burgos, vienen 7 o 8 oponentes de toda España. Mira, te leo algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, visiones urbanas, Cartagena, Mallorca y Madrid, plantean cómo lo ven. Dice, la invisibilidad del caminar como movilidad vital de nuestras ciudades. Eso lo hace la gente de Mallorca. Motocicletas sobre las aceras, lo hace Cataluña. Balanceamos, caminabilidad y zona de bajas emisiones. Lo hace a pie. Seguimos caminando. Esto lo hace el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valencia. Inspiramos, caminar un reto urbano. Valencia camina, eso lo hacemos nosotros. Así aprendemos a caminar. Entornos escolares, el suelo resbaladizo, el peatón en la publicidad comercial, haciendo camino al andar. Los chinos dejan ponencia de espacio peatonal amenazado de Andando Burgos. O sea, que hay una serie de ponencias, de comunicaciones, porque son comunicaciones de 25 minutos y luego 5 minutos para pequeñas preguntas. Porque lo que interesa ahí es tener una visión global de la situación a nivel, no solamente del Estado español, que diría aquel, sino también de Portugal. Porque para eso viene el presidente que es de la pedestria, que es portugués. Muy bien, pues os dejamos un gran éxito porque es interesante. Recomendemos a todo el mundo que nos está escuchando que pueda después ver en la página de Asícom del canal y os enviaremos el vídeo que posaremos les adreses de tan valenciaisaludable2030.es, que es la web, y ahí tenéis una gran información como el Congrés, también todo el programa. Y diros que gracias por lo que estéis haciendo, porque además tenemos ahora después una gente que también desde nos, que es una sarcha per defensar el valenciano, se ha iniciado la primera travessa que será aplegada Archelita en castelló, que es la primera travessa caminant también para defensar la lengua, la cual cosa es una cuestión muy interesante. Muy bien, muy interesante. Colaboraremos. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Miguel Ángel, gracias por venir, gracias por estar mejorando la salud nuestra y el contemplar la ciudad. De este tema no hemos hablado, pero es importante, el tema de la caminabilidad y las consecuencias a nivel de cada persona. Tenéis que venir algún día para hablar ya, no del Congrés, sino porque eso era, hemos apretado porque era preciso. Eso es apretado, sobre todo porque es como es el fin de semana, pero la verdad que sí, para hablar de Valenciana. Parlaremos de eso importante. Estamos abiertos. Muy bien. Y en una charrada. Eso no había problema. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga. Salud. Adiós.